Música Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Kirby's Blower Blast Penúltimo episodio de la serie y vamos con el 5X 5 niveles chungos, ex, chas, 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 vamos a ello Y empezamos con problemas, no yo ¿De acuerdo? Ay, no era así Ves que se van por todos lados y nunca por ahí donde yo digo Y luego me pides que sea feliz Con tus normas No, con el grande yo en este Lo que quiero hacer es que cargue una vez Y adiósito Vamos arriba Cogemos las dos monedas En plan salto Y Hasta atrás Y acabar con los 8 a la vez Y ahora sí El enemigo se acaba así Se acaba así Se acaba así Otro menos Esquivar los cañón Sabía yo que me lo hacías Solo pienso en No me gustan los cañones No me gustan los golpes Bueno, 61.170 Con mi trocito de oro Recordad que necesitamos Mínimo todos oros O no conseguiremos Abrir el camino Digo, el nivel Secreto El nivel secreto Por cierto Que os advierto Que va a ser Lo peor Que hayáis jugado Nunca No quería tragarme Esas estrellas Solo quería Tragarme lo que quería No me vas a dar No me vas a dar No me vas a dar Toma Tome un War King Quieto, quieto, quieto A la derecha A la derecha A la derecha A la derecha Tata boom Ahora es que voy a ganar Sin daños Papá va por ti Pim, pam, pum I win Alud 67.805 puntos Trofeo de oro Y encima sin daño Bueno, bueno Absorbe las lanzas Dispara Y ganarás Las monedas Y a los enemigos Bueno, y empieza Un jefe complicado Si queréis ganar a todos Porque van cayendo Tienes que calcular Precisamente Para que no Los pierdas ¿Ves? Así es como debes destrozar A esos enemigos 68.335 puntos Trofeo de oro Es hora del 5-3-X Es hora de darle skin X Venga Y me he equivocado Con los jabalíes Corre, corre, corre Tenéis 2.30 Recordad Por nivel No 5 minutos Como antes Tenéis 2 minutos Y medio Ya sabéis Poquísimo Absorben los 4 jabalíes A la vez Acá va con los magos Acá va con los magos Con el camino Que voy Todo genial Lo giro Los cabús Fuera Estos jabalíes Fuera Y ahora Que se acerquen los magos Y boom Headshot Ahora solo quedan Un montón de moscas Que no me han dejado moscas ¡Perfecto! Nivel completado Con 60 ¿Qué? Ha faltado uno Sabéis que eso Nos puede decir ¿No? Como a mi bro You mad Yo lo quiero con todos Acabados He dicho Como a mi bro Corre, corre, corre Asorbe Traga Dispara No se debe nunca Darme solo 1 No Toma cabalí frito Chokers Chokers Bien destruido de nuevo Como quiero No entiendo que enemigo Se escapó antes Para que no Me dieran Los puntos Que pedía ¿Y ahora te atreves Puedes a darme golpe? Tengo que empezar otra vez Porque me han dado golpe Que es un fácil Didio Para decir Estás despedido Automatics Estás despedido Estás despedido Estás despedido Toma cabalí frito Como las estaban Y encima Me hacen daño Estás despedido Ta 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 ¡Suscríbete! 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 cuando estén juntos perfecto como siempre tiradores es que no hay formas sin que me toquen las narices te has escapado no se perdona al escapador ya las bolas de pinchos tampoco ay que bien voy a matar esta noche a los enemigos que han ido a por mi ser creyéndose que podían ir a por mi bien que dispara golpe prende que no lo creo a veces cuando vamos a asimilar la elección lo que quiere Adri se lo tiene como la elección de el sombrero de pesca es déjame tranquilo eso te creaste el payas el sombrero de pesca significa déjame tranquilo tira cañón a ti te mataré no hay amistad que valga estoy hasta las narices del enemigo avanzando para hacerme daño ¿saben qué? esto no se va a dar esto no se da en Adrián ¿estáis? columnismo te vas a comer un amor una buena torta allá voy te lo has buscado estás castigado sin chuches que solo consigues que me vamos otra vez ahora mismo me siento igualito que CJ soy el maldito CJ a veces creo que todo lo que haces es tan malo porque si toda mi sensación estuviera en su sitio estaría ganando y sería perfecto si se acuerdan que quiero respeto voy a partir hoy una caramba que me saque de quicio me enfada fui perfecto en el ensayo y ahora el enemigo se cree que un poder entonces voy a hacer ver yo voy a hacerlo con la así me gusta que caigáis y que no me dañes maldito cañón anti yo pero es que no basta me hace la jugada contra mí me molesta los récords y encima me hace tragar en el lado incorrecto voy a enseñarte a darme un respeto que es algo que existe una cosa en este mundo se llama respeto te lo voy a enseñar que sea en tortas ¿qué te parece eso? con estos apárecete ni al boss que me voy que me voy a seguir que 행 ¡Ey! Esquipers No me creo, era perfecto Y ahora no es nada por un enemigo Vuelvo enseguida Ya he dejado claro una cosa A mí no me derrota nadie 69.855 Con ese trofeo de platino que tanto quería Y ahora vamos con el jefecito final de este mundo especial Y hemos ya empezado mal Ya sabes que yo gano siempre Atrevido, estás escapando de mí ¿Por qué se escapa uno? Prohibido chocar Si te vuelves a chocar conmigo Un solo choque más Y es que voy A nivel Esto voy a darle un buen tortazo a este Quito una parte de la salud Y le quito la otra Y ahora por el DDD Venga activo ¿Qué es venganza? ¿Qué es venganza? Encima me ha dado golpes Miren que se puede conseguir oro Sin Con incluso daños Ya sabes que yo Ya sabes que yo quiero Las victorias perfectas Como a mí me gustan Gracias por ver el día Y ya sabes que yo No me gustan No me gustan No me gustan ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Error descálculo. Pero bueno, ya hemos derrotado a este. Y vamos a por ese DD de Vengador. Una cajita. Y me guardo una para empezar la batalla contra el Vengador gigante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Has golpeado! ¡Me has roto! ¡Has hecho mal! ¡No te perdono! ¡No! ¡No! ¡No me hables! Te crees mejor que yo. ¿Verdad? Se acaba el juego ahora, mira. Te voy a enseñar aquí. Que a Adrian Styles no le molestas la partida nunca. Bueno, han sido más de 40.000 puntos. Pero lo he hecho con un daño. Yo quiero sin daños. Así que vamos a hacer un salto y vuelvo enseguida por última vez. Bueno, he tardado más de 40 minutos en esto. Pero no se ha resistido DD a mí. Le he ganado sin daños. Y de manera genial. Vamos a ver la puntuación con esto. 60.005 puntos. Trofeo de oro. No ha cambiado a Platino. Pero bueno. Lo he conseguido sin daños. ¡Y ya está! ¡Hemos abierto el camino secreto! Bueno, amigos. Espero que os haya gustado este nuevo episodio de Kirby's Blood Blast. Solo queda esto en el próximo y último episodio de la serie El Mundo Secreto. Una de las peores batallas de la historia. ¡Chao!